Resumamos, el Organismo de Investigación Judicial allanó hoy cuatro oficinas del Patronato Nacional de la Infancia por el presunto delito de trata de menores de edad. Se investiga si seis funcionarios de la entidad falsificaban información en los expedientes de los menores para separarlos de sus familias biológicas y llevarlos a albergues. Por otro lado, la sección de homicidios del Organismo de Investigación Judicial allanó también este martes las oficinas del Ministerio de Salud en busca de información por el asesinato del funcionario Eugenio Androbeto. Están recolectando todos los expedientes en los que Androbeto figure como denunciante o denunciado en el ministerio. Los presidentes de los supremos poderes se reunieron para discutir políticas que combatan el crimen y la inseguridad. En principio, el presidente Rodrigo Chávez había dicho que no iba a asistir a esta reunión, pero ante la crítica de diputados apareció de sorpresa. Este video que les vamos a mostrar evidencia una lamentable situación. Un grupo de niños que jugaba en una plaza en Cabizal de Punta Arenas corre a resguardarse tras una balacera que se dio frente a la escuela. De hecho, una de las balas impactó incluso en una de las aulas del centro educativo. La ex primera dama de Argentina, Fabiola Yañez, denunció al expresidente Alberto Fernández de violencia doméstica. Yañez declaró hoy ante las autoridades y el lunes pasado había declarado ya de que pese a que buscó ayuda en las autoridades, se la negaron. Recuerde que esas y otras informaciones pueden encontrarlas en crhoy.com y también en nuestras redes sociales.